buenos días buenos días por la mañana buenos días, buenos días, buenos días bueno mi gente, saludos, saludos hoy es lunes, comienzo de semana y gracias a ese padre celestial por darnos la oportunidad de ver la luz de este nuevo día, eso es bien importante bien importante mi gente, a veces se nos olvida pero es bien importante recordar que siempre que abrimos los ojos por la mañana y decimos wow otro día más, así que está sabroso esto esto es la Maro, está por ahí, saludos de Guayama mira, oye, hablando de Guayama hablando de Guayama, que de hecho, yo estoy en Guayama si, estoy en Guayama estoy en Guayama estoy en Guayama, saludos a Yampi 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 Yampi, ok saludo saludo, muy bien, saluden a mi pana Yampi, muy bien, muy bien gracias Yampi los Yacustos usted sabe que nosotros somos los Yacustos bueno mi gente, saludos a todos los Yacustos que también nos ven en los live los Yacustos es el grupo que tenemos nosotros que nos pasamos por ahí chinchorreando en Yola y estamos gozando bueno mi gente, bien importante hay unos temas para discutir hoy hoy, tempranito a eso de las cuatro y pico de la mañana hubo un caso aquí en Guayama un incidente donde un caballero decidió tocar o entrar a una propiedad ajena y el dueño de la propiedad se defendió rapidito me llamaron para consultarme lo siguiente la persona utilizó su arma de fuego ¿verdad? el dueño de la propiedad utilizó su arma de fuego pero él tiene otras armas y la preocupación era que se entiende ¿verdad? porque se entiende de que la policía tiene que ocupar el arma del incidente porque el arma se utilizó y que con esa arma ¿verdad? se privó de la vida a otro ser humano pues para motivo de investigación que esa parte yo nunca la he entendido porque la realidad es que si yo soy una persona de ley y orden y yo le estoy diciendo a la policía si mira con esta fue pues mira ya la policía tiene la data o sea ¿para qué la policía tiene que ocupar el arma y llevársela para Forense para que Forense corrobore que lo que yo le estoy diciendo si yo no me estoy negando a decir que con ella fue que yo le di muerta a la persona pero pero como ese es el proceso pues ciertamente la policía tiene que ocupar el arma del incidente ¿verdad? esa arma se va a ocupar para investigación ya está ¿cuánto va a durar la investigación? ¿cuánto va a durar el Sanforense? no sabemos pero ese es el proceso bien las demás armas que tiene el ciudadano escúcheme bien las demás armas que tiene el ciudadano y estamos hablando específicamente en este caso ¿verdad? que es un caso donde una persona sin autorización ¿verdad? y en horas de la madrugada entra a la propiedad ¿verdad? este y en esa entrada sin autorización a la propiedad este el dueño de la propiedad le hace su advertencia ¿verdad? pero la persona siguió para adelante pues este él utilizó su arma de fuego mire las demás armas esas llamadas que están envueltas en el incidente el arma el arma que está envuelta en el incidente esa arma si se ocupa las demás armas ni la licencia del caballero y vuelvo y repito en ese incidente específicamente ¿verdad? donde estamos hablando de la doctrina del castillo donde estamos hablando que el dueño de la propiedad está dentro de su hogar ¿verdad? se está defendiendo en ese tipo de escenario las armas o el restante de las armas que tiene el ciudadano no se ocupan repito el resto de las armas y vuelvo y aclaro vuelvo y aclaro porque hay situaciones y hay situaciones en este específico que es el que ocurre en Guayama está en la prensa y lo pueden ver en cualquiera de los periódicos es muy vaga la noticia porque fue muy reciente pero los elementos que tengo ¿verdad? porque me llamaron temprano para consultarme es que él estaba en su propiedad de madrugada y este caballero que estaba forcejeando una propiedad dentro de la propiedad le hizo ¿verdad? las advertencias de rigor y el hombre siguió para adelante pues entonces el hombre se tuvo que defender tuvo que defender su castillo tuvo que defender su propiedad ¿verdad? y a sus seres queridos que están dentro de la propiedad inclusive a él ¿verdad? como parte de esa defensa así que las armas que él posee ¿verdad? esas armas no hay que ocuparla ni su licencia tampoco porque hello necesito una licencia para poder tenerla bien otro casito que me consultaron esta mañana tempranito tempranito Ariel salgo de viaje tengo que poner el arma de fuego mío a nombre de otra persona durante el tiempo que estoy de viaje la contestación es que usted hace lo que usted entienda mi recomendación bueno si usted quiere gastar dinero pues mire ponga el arma a nombre que usted le dé la gana lo que pasa es que cuando usted pone su arma de fuego a nombre de otra persona usted está básicamente digo ¿verdad? yo espero que si es un pana que no hay enemistad pero básicamente usted básicamente no legalmente usted le está regalando ¿verdad? en ese movimiento esa arma de fuego a esa persona porque usted le está dando la titularidad de esa arma de fuego y usted dice ¿cómo va? sí sí supongamos que yo ahora mismo qué sé yo Héctor Santo que es mi pana y yo mira Héctor me voy de viaje te voy a dejar la pistola y Héctor me dice pues no hay problema dar aquí pero mira salió un bochinche en Facebook como los que siempre salen ¿verdad? y Héctor le dice no, no, no mira Tariol me molesté contigo cacho no ni me llame Héctor es mi pistola no la pistola es mía ¿cómo que es tuya? sí y yo coño Héctor Santo no estoy molesto contigo y esa pistola tú la pusiste en nombre mío mire no hay vuelta atrás esa pistola automáticamente pertenece a don Héctor porque yo cometí el error creyendo que lo estaba haciendo de la forma correcta ¿verdad? y cumpliendo corriendo la milla más allá de la ley pues yo dije pues deja de poner la nombre de él y mire lo que la vida me jugó pues que usted va a hacer supongamos que usted tiene un pana o un familiar o su esposa o un hijo suyo ¿verdad? que tenga licencia usted lo que va a hacer es que le va a dejar el arma en custodia a esa persona la ley lo dispone y la ley dice cuánto tiempo ahora si usted quiere correrse un poquito ¿verdad? un poquito a la milla extra pues mire hago una cartita yo furano de tal ¿verdad? y la persona que la tiene en custodia también porque usted sabe usted sabe de hoy usted no sabe mañana usted no sabe si en el momento la persona que usted le dejó en custodia y el arma tiene una situación y llegó la policía y esa arma que está ahí ah no que esa arma es de fulano y porque usted la tiene no espérate espérate hagan un papelito interno entre ustedes ¿verdad? mire yo Ariel Torres Melende estoy dejando en custodia mi arma de fuego tan 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 la describe ¿verdad? con el caballero fulano de tal que tiene licencia de arma número tal 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 por motivo de que voy a estar cinco días en Disney así de sencillo o que voy a estar cinco días en Santo Domingo o que me voy de vacaciones y voy a estar tantos días en tal sitio ah pues chévere cuando usted regrese todo bien recogió su ermita de fuego y se acabó el evento personas me preguntan Ariel y si la persona tiene que utilizar el arma que la use que la use eso no es delito y la puede deportar eso no es delito ¿cuántas veces yo he prestado el arma mía? un montón de veces llévatela ¿tiene licencia? si tiene licencia que la use que la use pero si no tiene que la use no es delito y si la tuvo que utilizar ¿verdad? esa arma legal de usted la otra persona usted se la deja como su esposa su hijo su familiar tuviera que utilizarla para defenderse no tiene ningún problema no tiene ningún problema lo importante es que usted mire que nos cubramos como dice la Comay hay que cuidarse cuídense usted tiene que cuidarse y si tienen dudas pues me dejan saber recuerden recuerden voy subiendo de Guayama voy para la oficina voy a estar ahora en la oficina pero muy importante muy importante la convención de Codepola está a la vuelta a la esquina yo espero esta semana espero esta semana si Dios permite ¿verdad? pues tenemos varios compromisos por ahí en el tintero espero esta semana ponerle ya la promoción de la convención digo la promoción de la convención está ahí que es los cuartos pero lo que viene por ahí la música este los pasos de comedia todo eso esperamos esta semana si Dios permite ¿verdad? poder este empezarle este a a publicarla mañana comenzamos en Nación Z vamos a estar de 7 a 7 y 30 ¿verdad? en ese en ese lapso de tiempo vamos a estar en Nación Z vamos a estar hablando de Codepola y tu seguridad un segmento nuevo que tiene Nación Z nos va a estar escuchando a través de Nación Z que nos puede ver ¿verdad? en televisión Nación Z o también nos puede escuchar a través de la aplicación Tu Música como también nos puede escuchar a través de Z93 ahí me van a tener que un brequecito me tengo que aprender me tengo que aprender este achero buboloco o sea cada vez me dicen ahora tienen que decir pues vamos con el achero y es un revolú que me tienen a mí más enredado que un trompo con cabulla pero estamos en esa así que bien importante que sepan que vamos a estar ahí martes y jueves martes y jueves de 7 en ese lapso de 7 a 7 y 30 vamos a estar compartiendo con ustedes vamos a estar hablando de tip de seguridad vamos a estar hablando de Pepe de Teisel de Batón vamos a estar breando con armas de fuego oh sí 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 vamos a hacer una cosa bien interesante ¿verdad? y personas que a lo mejor quieren poner un accesorio que no saben vamos a estar ilustrándolo en esos tres minutitos que vamos a estar allí en Nación Z lo vamos a estar ilustrando de esas cositas y muchas cosas más de interés para todos ustedes así que mi gente primeramente ¿verdad? gracias nuevamente por sacar un ratito de su tiempo y estar conmigo este y como les dije al principio vamos a darle gracias a Dios por este excelente día y que esta semana sea una semana miren chuchín 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 ¿verdad? que la pasemos bien mucho cuidado en la carretera ojo al pillo ojo al delincuente la calle está bien pero que bien dura y seguimos nosotros hacia adelante haz el bien y no mires a quien mami bendición chuchín 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 chuchín